Pasamos a otro tema, como lo hacemos siempre en el segundo bloque del programa. Luego de los títulos y de haber charlado un poquito con ustedes, tirarle un poquitito de qué se tratan las pautas, nos vamos a exteriores. Lo tenemos a Diego Nuno Domínguez, presentado por Cocoa Factory. Los chocolates y los bombones más ricos fabricados en Brickman, lo presentan a él, que es un bombonazo en la mañana. Mira, esa sonrisa de... De galán, ganador. Hola, ¿cómo te vas? Chiquitito. Buen día, Diego. ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo andan? Gracias por la presentación, Germán y Ivana. Es lo que menos podemos hacer por vos. Sí, sí, es todo lo que pueden hacer por mí. Gracias. Muy amables. Aquí estamos en esta mañana, mucho más linda, más agradable. Se sintió el frío tempranito, pero ahora ya con el sol está mucho más lindo. La gente, el movimiento en las calles, ya un poco más normal, después de las vacaciones que algunos se han podido tomar. Y nosotros aquí con nuestro móvil, acercándoles algo de información, ya en un ratito salimos para Sever. Ya nos vamos a instalar allí porque a las 10 de la mañana tenemos misa. Después a las 11 hay acto, recordando a los fundadores de Pueblo y Colonia Sever. Se viene el almuerzo al mediodía, así que nos esperan bastantes actividades desde el 27 de julio allí en Sever. Pero para arrancar, les traigo alguna información de ayer, alguna cobertura que hemos tenido ayer por la tarde. Lo decíamos, había hecho la invitación desde el Partido Justicialista de Brinkman por una efeméride muy importante que es recordar a Evita, Eva Duarte de Perón, un año más de su fallecimiento. Y bueno, se cumplió con este sencillo acto, una ofrenda floral aquí muy cerquita, donde estamos nosotros ahora en la plazoleta de las familias, a los pies del busto de Eva Duarte de Perón. Bueno, las familias justicialistas, simpatizantes que se arrimaron para hacer este reconocimiento, dejar obviamente esta ofrenda, este homenaje, recordarla un año más, esta importante fecha para este importante personaje que ha tenido la vida institucional de nuestro país. Y bueno, nosotros rescatamos algunas palabras de Hugo Tosolini como presidente del Partido Justicialista de Brinkman, a cargo de un poco de las palabras y de este acto, era lo que tenía, bueno, a su cargo un pequeño discurso recordando esta fecha tan importante. Muy bien, Nuno, nos vamos a quedar con eso. Una de las tantas actividades, hoy hay un jueves bastante movido, esto pasaba justamente repasando, ¿no?, los 71 años del fallecimiento de Evita. Lo compartimos entonces, ¿sí? Perfecto, chicos, hasta luego. Gracias. Recordando un aniversario más del paso a la eternidad de Eva Perón, Eva Duarte de Perón, Evita. Una mujer que traspasó las barreras ideológicas y es Evita de todos, sinceramente. Hoy seguro, y es así, es un día que estamos reconociendo a una prócer de la política nacional y mundial, más allá que algunos gritaron en su momento que viva el cáncer. Y nosotros todos sabemos, sabemos lo que fue Evita, no solamente para los peronistas, sino para todo el pueblo en su conjunto. Una mujer que acompañó, yo me acuerdo en la década del 70, hoy un compañero amigo de Córdoba me mandó algo que realmente ya no lo tenía en mi memoria. Pero en la década del 70 hay compañeros aquí que no me van a dejar mentir cuando decíamos si queríamos a Perón por Evita o queríamos a Evita por Perón. ¿Te acordás, Néstor? En esa época tan nefasta donde no se podía hablar de peronismo porque era mala palabra, nos instalaron, nos demonizaron, que éramos todos, era la peor lacra. Y pretendieron borrarnos nuestra ideología, borrarnos para que no tengamos más opinión. Pero yo soy árbol ya, no soy semillas, pero tenemos muchos chicos que son semillas y hay un trasvasamiento generacional, digamos de sus ideas, de sus haceres, de sus discursos, de sus cosas, que se fue trasvasando a través del tiempo y hoy aún estamos vivos. Y bueno, aquí está, aportando lo suyo para nuestra mística peronista siga vigente y siempre conducirnos no solamente el triunfo porque el triunfo en sí, no. ¿De qué lado estamos parados? Estamos parados del lado correcto. Estamos parados del lado de los laburantes, estamos parados del lado de los humildes, estamos parados del lado de la producción, estamos parados del lado de los industriales, estamos parados del lado de los obreros. La grieta no la hicimos nosotros, muchachos La grieta la construyeron otros Que están parados del lado de la especulación Que están parados del lado de la degri Denigrar a la gente Por eso les decía recién Aquí está Guiándonos Quizás sea una estrella inalcanzable Para nosotros Pero sí la luz que ilumina nuestro camino Para lo que decimos los triunfos Que sirvan para el progreso de las sociedades Como ocurrió acá en Brinkman Como ocurrió en la provincia Como estamos peleándola en la nación Para acomodar todo esto Y como ocurrió Hace pocos días en la ciudad de Córdoba Que bueno, quedaron tantos dichos de esa elección ¿No? De nuestro querido futuro gobernador Martín Yarllora Creo que puso los puntos sobre las IES Como corresponde Así que Y tenemos un intendente en nuestra capital Que es un intendente peronista Y que va a seguir con el progreso de nuestra capital Porque se demostró así Cuando gobernó un peronista como Martín Yarllora La verdad En cuatro años solamente Cambió lo que era la capital Una capital que estaba parecía bombardeada Y bueno, decirles esto Que somos esto Humildemente Somos gente de trabajo No somos odiadores Nos odian No sé por qué Nos maltratan tanto Somos de todo Y no lo somos Porque en definitiva Nos tratan de Delincuentes De Chorros Ladrones Pero nosotros no nos disparamos del país Estamos acá Ellos intentaron Se intentó matar a una vicepresidente Y quedó todo ahí Porque están protegidos Quizás por medios hegemónicos Nacionales por supuesto No hablo de ustedes Algunos No todos voy a meter en la bolsa Pero sí es así Y no se dice nada Gente prófuga No hay problema Y no somos nosotros los que estamos prófugos Y sin embargo siempre somos perseguidos Quiero compañeras y compañeros Que tengamos el orgullo De ser peronistas Porque esto es lo que somos Somos gente de trabajo Y que nos equivocamos Cuando nos equivocamos Como dijo el compañero Massa Pedimos disculpas Pero nos equivocamos por acción Y no por omisión Y además estamos siempre trabajando Mauricio Lo va a hacer a partir De la próxima gestión Como lo viene haciendo Gustavo hasta ahora Y con un grupo de gente Que lo va acompañando Trabajamos siempre Por la gente Y estamos entre la gente Esos somos los peronistas Nada más Y nada menos Así que les agradezco A todas y todos Su presencia De todo corazón Realmente me emociono mucho En estos días Que nos toca Agasajar En este caso A la compañera Evita A la bandera de los humildes Muy bien 9 de la mañana Ahí teníamos entonces El informe De lo que sucedía ayer En este homenaje Tras un nuevo aniversario Del fallecimiento De Eva Duarte De Perón